Bueno, bueno, mira, al muchacho se lo olvidó, no era a mí. Bueno, señores, estamos de vuelta con Matinal y tenemos la presencia de Joel Santos, que es el presidente de la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes Azona Ores, Ana Mercy Otañez y yo para conversar con él. Bienvenido, Joel. Muy buenos días, un placer estar de vuelta en este programa, así mismo es, muy contento siempre. Bueno, el turismo es una de las actividades fantásticas que el país tiene. Vi que el informe del Banco Central ahora daba unos 6.6% de crecimiento de la economía, había un significativo crecimiento del turismo, pero asociaba eso a otra información que había salido, de que decía que China había declarado República Dominicana como destino turístico. Y obviamente, como con los chinos todo es mucho, yo me pregunté, ¿y si los chinos cojan para acá, tenemos a dónde meterlos? Bueno, la verdad es que siempre hacemos la salvedad de que el país, una de las razones por las cuales ha sido exitoso a nivel turístico, es que ha logrado siempre diversificar su mercado emisor, es decir, las personas que vienen de distintos países. El mundo turístico es un mercado abierto donde la competencia es abierta de muchos países buscando los mismos clientes. Por lo tanto, el proceso de captar un nuevo mercado es un proceso lento, que no sucede de la noche a la mañana, pero que si se maneja adecuadamente puede ser bastante exitoso. Yo creo que nosotros no debemos esperar que nos vamos a inundar de chinos de un día para otro, pero sin embargo, si hacemos nuestro trabajo, podemos convertir al mercado chino en ciertos años en uno de los mercados importantes para el país. Hay que entender también que el mercado chino tiene sus características particulares, y de acuerdo a estudios que ha realizado el Ministerio de Turismo, pues arroja que las particularidades o las necesidades del mercado no necesariamente son de sol y playa, lo que requiere que nosotros como país hagamos ciertas modificaciones o que continuemos desarrollando otros segmentos de mercado que sí puedan ser atractivos para el mercado chino. ¿Qué buscan los chinos? La parte cultural es muy importante, es decir, ahí la ciudad de Santo Domingo juega un papel importante con todo lo que es el turismo cultural que nosotros podemos desarrollar aquí. La ciudad colonial siendo un elemento importante y estratégico dentro de esa estrategia. también es un mercado que busca la diversión, siendo obviamente los juegos de azar uno de los temas. Yo creo que también ahí nosotros podemos... O sea, que el mercado, el turismo chino es un turismo muy citadino, anda buscando esas cosas que tienen las ciudades como Santo Domingo. No necesariamente citadino, estaba mencionando algunos de los ejemplos, pero el mercado chino también es un mercado que aprecia algo que nosotros quizás no lo entendamos del todo, pero es el aire limpio debido a las características que tiene... Bueno, pero puede estar en un ambiente limpio donde el juego de azar le llegue, por ejemplo. Claro. El chino puede ir a la playa, respirar tranquilo y jugar en... Además nosotros podemos hacer una oferta muy personalizada buscando captar ese mercado. Claro, pero hay que entender eso, es un proceso de acceder a todos los protocolos, es un mercado centralizado, no es como un mercado donde el sector privado se domina como en otros países, es decir, usted tiene que lidiar con el gobierno central, con las agencias, temas de traducción, oficinas de turismo. Tenemos como país un plan turístico, una estrategia donde hoteleros, gobierno, funcionarios, todo el mundo tenga claro hacia dónde tenemos que empujar o aquí cada quien hace lo suyo. No, la realidad es la siguiente, existe una excelente coordinación entre el sector privado y el sector público, en este caso el Ministerio de Turismo, es decir, nosotros trabajamos prácticamente como un solo sector, desde el punto de vista de lo que es la coordinación. Los roles están bastante bien definidos y esa es una de las razones por las cuales el sector ha crecido de manera importante. Ahora bien, nosotros siempre hemos hecho la acotación de que nos hace falta, como una vez lo tratamos de hacer a principios de, alrededor del 2013, 2014, de plasmar todas esas ideas y toda esa coordinación que tenemos en un documento, que sea un plan nacional de turismo que nos permita llevar un guión sobre el cual trabajar. Ese es el paso sobre el cual nos falta alcanzar desde nuestro punto de vista. Pero hay que reconocer que la coordinación entre los dos sectores es muy buena. Eso es bueno, pero un plan implicaría otra cosa. Un desarrollo a tantos años. Por ejemplo, usted ha mencionado algunas de las características que exigiría un mercado como el chino o unos visitantes como China. Es decir, es usted decir, bueno, ¿cuántos turistas chinos queremos tener en tantos años y qué cosas tendríamos que estar haciendo? Es decir, por lo que ha dicho, si le gustan los juegos, tendríamos que pensar en casinos, los tipos de juegos que le gusta jugar a los chinos. Tendríamos que pensar en habitaciones, tendríamos que pensar en todo esto. Es decir, eso no lo tenemos. Son discusiones que suceden coyunturalmente entre las dos partes. Porque, bueno, quiero reiterar de nuevo que la comunicación es muy buena. Pero lo que necesitamos es plasmar todo esto en un documento, todo ese trabajo, de manera tal que pueda quedar una línea de trabajo que sea consistente en el tiempo. Y eso es muy importante, sobre todo porque, por ejemplo, las asociaciones empresariales, los actores van cambiando. Entonces, se necesita trabajar sobre esa base para seguir proyectando hacia el futuro lo que es nuestra industria turística dominicana. Sin embargo, Joel, en los últimos días, la delincuencia en la República Dominicana ha ido en aumento. Y zonas como el Conde o las terrenas, que es donde quizás menos peligros podemos nosotros conocer, que puedan vivir nuestros turistas, han sido un sitio de noticias lamentables. No solamente para la República Dominicana, sino a nivel mundial. Con el caso de las terrenas, pues esta noticia viajó inmediatamente y creo que no nos coloca en un buen mercado. Ha tenido el gobierno y el sector privado iniciativas para trabajarla en conjunto, que puedan quizás trabajar más o prevenir más lo que es afectar al turismo en nuestros puntos más importantes. La realidad es que la seguridad en general nosotros la tomamos muy en serio. Y la trabajamos desde tres aspectos. La seguridad interna en los resort o los proyectos turísticos, que está a cargo de los mismos proyectos y se trabaja muy bien. La seguridad a nivel de los destinos turísticos, que se trabaja de una manera conjunta con lo que es la policía turística, hoy llamada SESTUR. Y luego está el tercer nivel, que si bien no está a nuestro alcance o no tenemos una incidencia importante directa, también es muy importante, porque es la seguridad ciudadana a nivel general. Porque tiene mucho que ver con la imagen del país. No necesariamente usted puede hacer un buen trabajo en los primeros dos niveles, pero puede ser afectado por el tercero. El caso mexicano es un ejemplo bastante conocido de cómo la seguridad ciudadana terminó afectando al turismo durante un tiempo. Por lo tanto, nosotros le ponemos mucha atención, estamos en constante comunicación con las autoridades para tratar de mejorar lo que es la situación. Lamentablemente hay sucesos que se dan a cabo y lamentándolo mucho, pues sí pueden tener un impacto, sí suceden de una manera muy constante, que es obviamente sobre lo que nosotros tenemos que combatir y luchar. No es un tema sencillo, pero sin duda alguna es neurálgico. Podemos hacer todo el resto de nuestra tarea adecuadamente, pero si no manejamos el tema de la seguridad en los tres niveles, entendiendo muy bien la consecuencia de cada uno, pues podemos tener dificultades sin lugar a dudas. Omar, recuerda algunos datos, algunas cifras de la situación turística del país. Por ejemplo, ¿cuántas habitaciones dispone el país? Claro, el país está ya alcanzando las 80 mil habitaciones. ¿80 mil? Está alcanzando las 80 mil habitaciones este año. Nosotros venimos creciendo también, recibimos el año pasado 6.1 millones de turistas, este año estamos proyectando 6 millones y medio de turistas. Otro tema importante es la generación de divisas. El año pasado ya sobrepasamos los 7 mil millones de dólares por primera vez. Es el principal productor de divisas que tiene el país a nivel general. Más que las remesas. Más que las remesas. ¿Y lo cuidan como tal? ¿Se cuida y se protege el turismo? Yo creo que hemos hecho un buen trabajo en ese tema, pero sin lugar a dudas nosotros también tenemos que mirar el turismo, no solamente desde el punto de vista de su impacto directo, sino también su impacto indirecto. ¿Qué tan lejos, qué tan cerca estamos de cumplir con la famosa propuesta del presidente? Bueno, depende de cómo se analice. El año pasado llegaron 6.1 millones de turistas, como mencioné. 1.3 millones por la vía de los cruceros, es decir, 7.4. Dependiendo de si usted lo analiza por la vía aérea o incluye los cruceros, pues puede analizar qué tan lejos estamos. Se supone que hay que incluirlos todos, todo el que viene, viene. Nos faltan, nos faltarían 2.6 millones, si lo analizamos desde el punto de vista de 2017. Y me imagino que es más fácil cuando nos faltan 2. tantos millones que llegar del 1 al 10. Correcto. Pero además de eso, el tema al que debemos seguir dando importancia, no es solamente la llegada de turistas, sino el seguir mejorando la calidad de los turistas que nosotros recibimos, que es también igual de fundamental. Y en eso, la diversificación de la... ¿Tiene que ver con la modalidad con la que lo esperamos? ¿Con el todo incluido o consumido? No, tiene que ver exactamente, tiene que ver con la calidad del producto que le ofrecemos. Por ejemplo, el todo incluido dominicano en los últimos 6, 7 años ha tenido una mejoría importante. Por lo tanto, los turistas en ese mercado han ido mejorando cada vez más. También tiene mucho que ver con la oferta complementaria que nosotros vamos desarrollando como país. Es decir, cuando hablamos de oferta complementaria nos referimos a productos que están relacionados al turismo. El golf, por ejemplo, las excursiones en la ciudad colonial, que si la isla Saona, que si los saltos de Damajagua, por ejemplo. La calidad de nuestra gastronomía, que por cierto, le quiero comentar algo sobre la actividad gastronómica, que es un ejemplo de lo que nosotros estamos impulsando. Esta semana estamos en lo que es SDQ gastronómico, con la intención precisamente de impulsar lo que es la relación entre la gastronomía y lo que es el turismo. Por ejemplo, los restaurantes. ¿Internacionalizar nuestra cocina? Internacional, como un protocolo que nos permita. O incluirlo en nuestros restaurantes, porque aquí los restaurantes no incluyen comida dominicana, ni siquiera dulce dominicana. Es una combinación de todos los factores. Te encontraste con una queja en este programa, porque eso es constante y falta Geraldino, de que aquí hay sitios que se han olvidado de nuestros platos típicos y de nuestros dulces. Deberían pasar esta semana por el Restaurant Week, que es la semana de los restaurantes, donde hay menús especiales, cuya principal característica de estos menús es que tienen que tener un contenido dominicano importante. Es comida internacional y están participando más de 50 restaurantes del país, con la idea, obviamente, de incluir ese componente dominicano, pero que sirva de plataforma para impulsar lo que es la relación de la gastronomía con el turismo. ¿Cuántas personas, directa o indirectamente, se calcula que están vinculadas a la dinámica turística? Te hablaba de 7 mil millones de dólares en divisas, pero a nivel de trabajo. Sí, hay distintas formas de medirlo, como aporte del Producto Interno Bruto. El directo es algo más del 8%, pero cuando analizamos su relación directa, indirecta e inducida del turismo, estamos hablando del 23% del Producto Interno Bruto. Es decir que... Si le pusiéramos el número a ese 23%. De cada cuatro pesos, para ponerlo muy simple, de cada cuatro pesos que produce la economía, uno, de una manera u otra, está relacionado al turismo. Si lo vemos desde el punto de vista del empleo, el turismo medido, turismo, bares y restaurantes, que es la medida amplia, produjo el año pasado 327 mil empleos directos. Pero, si lo analizamos desde el punto de vista directo e indirecto, o sea, directo e indirecto e inducido, es decir, que ahí viene la cifra que tú andas buscando, 900 mil personas, de alguna manera, están relacionadas, en lo que se refiere a trabajo, con el turismo en nuestro país. Es decir, el impacto es sumamente importante. Y ahorita que hablábamos de género, no quiero también dejar de mencionar algo. El sector turístico emplea más mujeres que hombres. Esa parte iba a preguntarte, justamente. Sí, que el turismo es feminista. Es muy feminino. Iba a preguntarte porque... Y el doble, y emplea el doble del resto de la economía, que es lo que se refiere a mujeres que son jefas de familia. Es decir, el promedio de la economía es un 10% jefe de familia, definido como soltera o las damas, que son las que llevan sobre sus hombros la familia. Sin embargo, algo que no mencionaste y que me gustaría saber a nivel turístico, cómo estamos, son nuestras artesanías. Pues, en los últimos días hemos visto importantes medios de comunicación a nivel internacional, destacando la artesanía dominicana por la participación en ferias, como Cánada, para mencionar el ejemplo quizás más reciente. Cómo anda nuestra artesanía, cómo ha llegado a valorarse, si está presente ya definitivamente en todos los resorts, hay resorts que no tienen, o complejos hoteleros que no tienen quizás esas tiendas, pero si ya se llegó a darle la importancia que merece, y si ya el turista lo consume con mayor cantidad. Ese es otro de los esfuerzos que se hacen desde Azonadores. Nosotros tenemos una feria comercial que realizamos en septiembre, donde le damos un espacio principal o importante a lo que es la artesanía en nuestro país. Tratamos de relacionarnos cada vez más con la microempresa, como una manera también de incrementar lo que es el impacto turístico, o el impacto del sector turístico en la economía. Y sin duda alguna la artesanía es uno de esos elementos, donde cada vez más tratamos de impulsar de que la artesanía que se venda sea la nacional, y sobre todo que podamos generar ese medio de exportación indirecta, porque cada vez que un turista compra ese producto y se lo lleva a su país, está realizando no solamente una exportación indirecta, sino al mismo tiempo está haciendo una promoción importante de elementos muy arraigados de lo que es la República Dominicana. Cuando uno mira la cantidad de personas que se mueven en el mundo, tiene que llegar a la conclusión de que apenas tenemos un pequeño granito de arena de personas que vienen a visitarnos. Por tanto, el potencial de traer personas siempre está ahí, grande, abierto, y depende mucho de lo que podamos hacer para ser más atractivo el mercado. Cuando uno mira el país, a los alrededores, uno se da cuenta que tenemos cantidad de puntos con potencial turístico que no lo hemos tocado, que están virgen. De las modalidades que existen en el mundo para el turismo, ¿cuáles nosotros no hemos explotado con intensidad y cuáles tienen potencialidad para nosotros hacerlo? Que se yo, hemos mencionado el turismo de todo incluido, que es el turista que viene, sol y playa, pero existe el turismo de convenciones, el turismo científico, el turismo de salud, del turismo. Es decir, ¿cuáles son todas esas modalidades que podemos explotar y qué tenemos que ir haciendo? Porque tal vez eso no conduce al famoso plan que no tenemos. La verdad es que ustedes han mencionado algunos de esos aspectos que definitivamente son muy importantes. Yo creo que nosotros tenemos potencialidad en muchas áreas. El turismo de salud, por ejemplo, es sumamente importante. Yo creo que nosotros tenemos todas las condiciones para lograrlo. El turismo de jubilados, por ejemplo, un estudio que hizo Sonahores arrojó cuáles eran las comunidades que tenían las mayores características para alcanzar un desarrollo en este sentido y qué tenía que realizar. El turismo deportivo también es otro tema importante. siendo el golf algo que ya sí se ha desarrollado y se ha trabajado bastante bien, pero el turismo deportivo a nivel general, el turismo de convenciones donde sí se ha hecho también un esfuerzo importante, pero creo que tenemos todavía mucho potencial. Estamos formando en los próximos días lo que es el buro de convenciones, la idea de promocionar este aspecto. Y debo resaltar que el Ministerio de Turismo en la parte de promoción ha hecho un esfuerzo muy importante. Ahora bien, hay que reconocer que también se necesitan cada vez más recursos y por eso es también muy importante de que el Ministerio pueda manejar los recursos que le deben ser asignados, por ejemplo, por lo que tiene que ver con la tarjeta de turista, que está asignada para lo que es la promoción. Y eso es un punto donde nosotros tratamos de impulsar con que este tema se relacione, porque para desarrollar segmentos de mercado distintos se necesita promoción especializada. Y esa promoción especializada, sin duda alguna, también se requieren recursos que vayan alineados con la potencialidad que tiene el país de sacar ventaja y retorno de esa inversión. Y yo creo que esa posibilidad existe. Yo en el día de ayer vi la información de que para los que están aquí de visita, turistas que quieran cruzar Haití, y para nosotros los dominicanos, hay una tarifa mínima para conocer al hermano o al vecino país de 45 dólares, buscando la idea de integrar a los dos pueblos. ¿Apoya a Sonahore la iniciativa? ¿Cree en el turismo haitiano? ¿Tanto para venir a República Dominicana como para que los dominicanos vayamos a Haití? Sí, a nosotros nos parece bien. Creo que las condiciones están dadas para que de República Dominicana se puedan ir a algunos destinos. Obviamente el tema de seguridad juega un papel fundamental, como bien conversamos anteriormente. Sin embargo, creo que nuestra potencialidad mayor inicialmente está en desarrollar nuestro turismo de circuito. ¿Y qué es el turismo de circuito? Es lo mismo, pero aplicado a los distintos segmentos que tenemos ya en el país. Es decir, la posibilidad... Sí, yo creo que el que viene a Punta Cana puede venir a Santo Domingo, el que viene a Santo Domingo puede ir al sur. Punta Cana, Samaná. Yo creo que ahí, hablando de potencialidades, está algo sobre lo cual nosotros como país podemos trabajar de una manera estratégica e inteligente para fortalecer de una manera importante lo que es nuestra capacidad de generar turistas de otro segmento. Joel, una cosa final. Ya veo que Carlos se nos ha bajado. ¿Por qué no explotamos más el agua en el turismo? Por ejemplo, el que está en Punta Cana, si viene a Santo Domingo, ¿por qué lo traemos en carretera y no por el mar? ¿Hace falta algunos barquitos que nos traigan? Bueno... Que la gente venga disfrutando todo ese trayecto. De ahí y vuelta. La verdad que... Igual que para el sur. Mi primera respuesta sería un tema de costo. ¿De costo? De costo, sí. Obviamente las excursiones compiten con distintas alternativas y obviamente es mucho más barato traerlo por la vía terrestre para poder crear productos lo suficientemente competitivos para que el turista pueda venir. Porque ya realmente se están haciendo bastante interesantes estas excursiones. Pero sí se da, el caso de la Isla Saona, por ejemplo, es la principal excursión que maneja la República Dominicana. Tenemos 900 mil personas solamente que van a esa excursión. Y se van en barco. Y se van en barco. O sea que sí es utilizado en distintas modalidades. Donde está creada la condición. Joel, muchísimas gracias por estar aquí. Como siempre, interesantísimo conocer cómo anda el mundo del turismo. Recordándole a todo el mundo de que esta semana vayan a la Semana de los Restaurantes, Restaurant Week, pueden elegir en la... ¿Dónde es? ¿Dónde es? Es en más de 50 restaurantes del país. Los menús están a disposición en www.asonores.com. Y creo que es una interesante oportunidad de conocer cómo nuestra oferta de restaurantes del país se ha fortalecido y obviamente con productos nacionales. Así es. Gracias, Joel. A ustedes, como siempre, si Dios lo permite, nos reencontramos mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!